Aquí tenemos a un ya viejo conocido del canal, porque ya he hablado de él en dos ocasiones, que es Liu Minfu. Nació en 1951 y en este momento es un destacado miembro del Partido Comunista Chino y del Ejército Popular de Liberación y profesor de la Universidad de Defensa Nacional del Ejército Popular. Ha servido en el Ejército durante 10 años y luego en el Departamento Político del Gran Área Militar durante 20. Y durante estos años fue director de la Oficina de Investigación de la Región Militar de Jinan y ha servido también en la Universidad Nacional de Defensa del Ejército Popular durante otros 13 años. En esta etapa fue director del Instituto de Investigación de Construcción del Ejército y autor de un libro que ya hemos propuesto el otro día, que fue El Sueño de China, publicado en el año 2010. Como vemos, es un teórico militar. La perspectiva ya cambia respecto de Wang Yi Xi y como coronel retirado del Ejército Popular de Liberación, pues aspira a superar a los Estados Unidos y convertirse en la primera potencia mundial. Ya hemos cambiado el chip, hemos cambiado la mentalidad respecto de Wang Yi Xi. Liu Minfeng es otra especie muy diferente de teórico y, como es lógico, tienen las naturales divergencias dentro de la propia China, igual que las vemos también dentro de Occidente, dentro de Estados Unidos. Y nos damos cuenta que los posicionamientos en China no son muy distintos de los que tienen fuera, pero la única diferencia es que por la diferencia de civilización, y valga la redundancia dos veces la palabra diferencia, pues es un personaje que nos es ajeno, que nos es desconocido. Todos estos teóricos están sin traducir más allá del inglés y, por lo tanto, han restringido el conocimiento de su difusión a todo el que no domina esta lengua, por lo menos en un nivel elevado, porque hay que entender que el lenguaje que se utiliza no es el coloquial de póngame dos cervezas y una hamburguesa, ¿no? Bien, Liu dice que esta competencia entre Estados Unidos y China es inevitable y que es similar a la que existió entre el Imperio Británico y Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, y aunque no aboga por un conflicto militar directo, pues sí dice que debe estar preparada China para enfrentar a los Estados Unidos en todos los ámbitos, incluyendo la economía, la tecnología y la influencia global, porque es la única manera de lograr una, como dice, entre comillas, un verdadero gran renacimiento de la nación china y el país debe ascender no sólo económicamente, sino también recuperar su prestigio cultural y asumir un liderazgo global basado en sus valores y en su filosofía, que como vimos el otro día, lo explicamos en el primer directo de este tema. Él plantea la visión de un orden mundial multipolar y argumenta que China debe, dentro de éste, ostentar un papel de liderazgo y promover un sistema internacional más equilibrado. Es decir, a diferencia de Wang Yi Xi, cuestiona la arquitectura internacional y es lo que da lugar a que a China se la califique como potencia revisionista por parte de los Estados Unidos, porque es precisamente esa estructura de poder la que debe ser removida, aunque Estados Unidos siempre ha dominado ese entorno desde el final de la Guerra Fría, en ese mundo que pasó de la bipolaridad de la Guerra Fría a la unipolaridad y que ahora mismo se encuentra en tránsito hacia la multipolaridad. Uno de los capítulos del libro, que por cierto ya acabé el último capítulo y ya tengo el borrador para corregirlo, pero estaba anoche, me quedé esta tarde escribiendo la introducción y precisamente en uno de los capítulos lo que hablo es del ciclo histórico de sucesión entre multipolaridad, bipolaridad y multipolaridad. Es decir, siempre se pasa de un escenario a otro como consecuencia de la propia dinámica de la historia en busca del equilibrio de poder. A quien le interese, cuando tenga el libro, que espero que no sea dentro de muchos meses, pues a ver si en este año ya sale, podrán detenerse en esa cuestión. Bueno, él destaca también que hay que promover la cultura y los valores chinos porque piensa que la legitimidad y el apoyo internacional de China en otros países debe basarse en la promoción de su civilización y sus principios. Es decir, no sé cómo llevarán ustedes lo de comer hamburguesas, pero deberían ir probando a manejar los palillos porque la idea viene a ser muy parecida. Por eso, a todos aquellos que le dicen a Putin con empeño, lancha la bomba Putin, van a estar muy felices dentro de un tiempo cuando en lugar de poder odiar a los Estados Unidos por comer hamburguesas, odien a China por comer con palillos. Total, van a cambiar de amo, pero van a seguir llevando la correa. El enfoque de Liu ha sido muy influyente en todos los círculos de pensamiento estratégico chino, especialmente en el militar, y entre, por supuesto, los nacionalistas. Esto es otro colegio distinto del de Wang Yi Xi. Este señor lleva uniforme, lo ha llevado muchos años. Wang Yi Xi no tiene ese hábito ni ganas que le ha entrado nunca. Pero él tiene una posición que podríamos calificar casi de militarista y muy asertiva en el terreno militar. Y eso ha hecho que se le critique mucho, tanto dentro como fuera de China, porque potencialmente podría conducir con mucha más facilidad a un conflicto con los Estados Unidos o con aquellos que sostienen el orden internacional. Lease AUKUS, la Alianza del Pacífico, el trasunto de la OTAN-Asia-Pacífico, del Atlántico allá. Y a pesar de que la versión oficial de su libro El Sueño Chino fue promovido por Xi Jinping y se centra teóricamente en un ascenso pacífico y en el desarrollo económico, pues la verdad es que el eco que verdaderamente ha tenido Liu Min Fu ha sido en la modernización militar y en una postura mucho más firme que China ha adoptado en cuestiones territoriales y de seguridad en los últimos años. Desde mi perspectiva, yo creo que Wang Yi Xi encaja mucho mejor con los primeros pasos de la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio entre 2010 y 2017 y que una vez que el hegemón estadounidense le pega un corte de mangas a China para decirle eso de que tú vas a venir aquí por las buenas, no te lo crees ni tú, Wang Yi Xi pierde influencia dentro del diseño de la estrategia china para que las posiciones como, por ejemplo, las de Liu Min Fu cobren importancia, cobren peso, porque ya no es que si uno no quiere dos nos regañan. No, es que si uno quiere y te mete un guantazo, ya te estás peleando con él por la cuenta que te trae. Y eso, en cierto modo, es lo que le ha ocurrido a China. La pregunta que hacemos siempre es, ¿podrán China y Estados Unidos eludir la trampa de Tucídides? O por el contrario, esta, como ha ocurrido en casi todos los ejemplos que estudió Allison en su libro, es inevitable. El enfrentamiento militar en vía militar directo entre China y Estados Unidos es inevitable. Yo entiendo desde mi punto de vista que, dado que el tiempo corre en contra de los Estados Unidos y que la capacidad de Estados Unidos en todos los órdenes, incluso en el militar, por su imposibilidad para reponer las fuerzas armadas que tiene al mismo nivel que China, va a ir descendiendo y, en consecuencia, China va a ir ganando puntos y peso en el terreno militar y, por lo tanto, en el poder disuasorio, pues eso va a forzar a Estados Unidos a, antes que tarde, más pronto que tarde, pues a forzar un enfrentamiento que pueda resolver ese conflicto entre la potencia ascendente y la potencia en decadencia en contra de lo que dice el señor, el profesor Torrealba. Pero sí, lo está, lo está. Bueno, pues como digo, leuve a China como una civilización con una misión histórica. Agárrate, que ya viene otro que tiene una misión histórica. Los últimos que vinieron eran los del destino manifiesto con los hamburguesas. Ahora vienen los de la misión histórica con los palillos. Que debe liderar un nuevo orden mundial más equilibrado y justo, fundamentalmente, yo estoy convencido, además, que lo piensa, pero el orden mundial ordenado y justo y equitativo y equilibrado, qué curioso que pasa por el liderazgo chino. Si aquí cada uno siempre piensa, a ver cómo organizo esto, que va a funcionar muy bien, pero el que manda soy yo. Y en contraste con la hegemonía unipolar estadounidense, pues seguramente el mundo multipolar chino, conforme a ese pragmatismo y a esa mentalidad tradicional china, sería para el más justo. Pero claro, no hay que olvidarse nunca de que en el pensamiento tradicional chino la jerarquía lo es todo. Y se espera del subordinado, del inferior, que se comporte como tal. Igual que se espera del superior que se comporte como tal. Y desde la perspectiva de Li Min Fu y de China, ellos no son los inferiores. O sea, que tomen nota. Bueno, la modernización del ejército popular, para él, no solo es una cuestión de seguridad nacional, sino de proyección del poder global. Y fíjense a qué ritmo están fabricando portaaviones. Y precisamente no tienen repartidas mil bases por el mundo, como los Estados Unidos, aunque las tengan medio en ruinas por su falta de mantenimiento. Sino que, muy por el contrario, ya han querido abrir una base. Le iban a abrir en Guinea, luego le robó el cliente Gabón y los Estados Unidos han dado un golpe Gabón, pero sí tienen una base en el cuerno de África. Con lo cual, de alguna manera podemos decir que esa expansión china ha comenzado ya en mayor o menor medida. En su opinión, de las capacidades militares chinas, incluyendo la construcción de una flota naval fuerte, entretenidísimo lo de Mahan y ver cómo Mahan ha vuelto a renacer convertido en chino, y el desarrollo de tecnologías militares avanzadas es fundamental para que China pueda defender su soberanía y sus intereses. Y, por lo tanto, él defiende la necesidad de que China invierta en su capacidad de proyección de poder, es decir, medios militares, y ahora viene lo divertido, incluyendo bases en el extranjero y la modernización, es decir, la alta tecnología de sus fuerzas armadas. Evidentemente, esto marca un rumbo de colisión con Estados Unidos, más que claro. Y él, si pensamos, vamos a ver lo que piensa él y miramos qué es lo que está haciendo China, vemos que el pensamiento idealista de Wang Yi Xi ha cedido su espacio a un pensamiento mucho más, vamos a decirlo así, realista, de Liu Min Fu. Por eso nos encontramos con que China mantiene progresivamente una posición más asertiva, más afirmativa en todo lo que guarda relación con la soberanía en el mar meridional de China y, sobre todo, en su reclamación sobre Taiwán, sobre Formosa, aunque se le califica ya incluso dentro de la propia China como muy agresivo, porque ese ascenso tan firme parece que aleja a China de esa corriente de pensamiento, de templanza, de prudencia y de ilusión del conflicto. Pero claro, es que, bueno, Liu Min Fu no ve el conflicto como inelvitable, pero sí lo ve como muy posible y, por lo tanto, entiende que China debe estar impreparada no solamente para enfrentarlo, sino también para ganarlo, si quiere asegurar su lugar como potencia en el siglo XXI. Él ha dicho que la competencia entre China y Estados Unidos es una competencia entre dos modelos de civilización y dos visiones del orden mundial. ¿Le suena Huntington? Y ve a China como la heredera de una civilización milenaria que debe promover un liderazgo basado en su propia tradición cultural, saquen los palillos, y valores en contraste con el liderazgo occidental que él considera que se ha erosionado por el materialismo y el individualismo. Dicho por un miembro del Partido Comunista Chino, el hablar de materialismo como crítica da buena muestra de que el Partido Comunista de China, más allá de la liturgia, de los ropajes y de las misas negras que hagan, de comunistas, les queda muy poquito. De hecho, si analizamos a fondo qué es la sociedad china, se parece mucho más a algún país fascista de mediados del siglo pasado que a alguna potencia comunista de ninguna otra época o lugar del mundo. Por lo tanto, en su visión, en su libro El Sueño Chino, ve ese rejuvenicimiento nacional de China que trasciende lo económico y que busca la restauración del prestigio y la dignidad de China, convirtiéndola en una potencia que no solo debe ser respetada, sino también admirada por su sabiduría. Como vemos, Liu Minfu, vemos poco, porque me he pasado las fotos y estoy terminando de hablar de él. Aquí ya vestido desmilitarizado en un museo. Y aquí tenemos, bueno, El Sueño Chino y este otro libro, que es un texto que revela el proceso, la ley y el final de los finales estratégicos, es decir, de los objetivos estratégicos de China y Estados Unidos en el siglo XXI, porque él dice que Estados Unidos es muy bueno para crear problemas en el mundo, pero no para resolverlos. y que, por lo tanto, tiene misiles, dólares, hegemonía, pero no tienen sabiduría para liderar y dar forma al mundo. Y de hecho, tiene toda la razón. Estados Unidos en este momento es un cascarón vacío, carente de contenido moral de cualquier clase. De hecho, ni tan siquiera los que dirigen Estados Unidos en la actualidad se corresponden con el modelo de los que dirigieron Estados Unidos hasta hace unas décadas. Por el contrario, son todo, al igual que ha ocurrido en el Reino Unido, de las llamadas minorías que no coinciden con las clásicas élites dirigentes del país. Él piensa que el líder de esta aldea global de la globalización, los Estados Unidos, debería dimitir del puesto por incompetencia y que, en este momento, debería ocupar ese puesto China porque, de alguna manera, es quien está diseñando el mundo y fíjense qué frase y les voy a decir porque dónde viene la analogía. Porque se ha producido una comunidad de destino común para la humanidad. Se lo voy a repetir. Una comunidad de destino para la humanidad. Una comunidad de destino significa en todo. Es decir, hubo uno que dijo que España era una comunidad de destino en lo universal y fue el líder de los fascistas españoles, José Antonio. Por lo tanto, vemos que es un calco la idea de Li Min Fu respecto del mundo, de esa idea respecto de un fascistizado, porque tampoco era fascista, en Europa hace 80 años. Tiene mucha tela que cortar Li Min Fu y, por lo tanto, Estados Unidos debe conformarse con pasar a ser de país tigre a país panda. Y los demás países van sencillamente a darle dos palmaditas en la espalda y mandarlo jubilado para casa. Y si